Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio de la comunidad autónoma de Andalucía. El examen es del ámbito científico-técnico y se realizó en la convocatoria de septiembre de 2018. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Antes de comenzar a resolver este examen, te comento una cosa. Te voy a dejar aquí unos vídeos con su código QR correspondiente. Es decir, mediante el código QR vas a poder acceder a vídeos que te van a permitir repasar partes del temario que entran en este tipo de examen. No dejes de revisar mi canal, pues iré añadiendo nuevo contenido. Y tampoco dejes de revisar la descripción del vídeo. Si no puedes acceder mediante el código QR a los vídeos que voy a dejar aquí, en la descripción del vídeo voy a dejar los enlaces. Así que tenemos ahí un código QR para repasar teoría y ejercicios de estadística, teoría y ejercicios de probabilidad. El teorema de Pitágoras también tiene ejercicios resueltos. Un vídeo muy interesante sobre cómo mejorar tu rendimiento en los estudios. Y por último, un vídeo sobre porcentajes con mucha teoría, pero sobre todo con muchos ejercicios. Y ahora, antes de comenzar a resolver este interesante examen, te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más vídeos como este. Y te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente. Realiza los siguientes ejercicios sobre el uso del lenguaje algebraico y el planteamiento y resolución de ecuaciones. El apartado A nos dice completa la tabla siguiendo el ejemplo. Como podéis ver, nos proponen una tabla con tres columnas. En la primera está el lenguaje verbal, es decir, el español. En la segunda columna, el lenguaje algebraico. Esto es lo más complicado. Vamos a tener que traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Como podéis ver, en ese ejemplo que nos ponen, nos dice el doble de X más la tercera parte de V. De forma algebraica escribiremos 2 por X más V dividido entre 3. Y la última columna nos dice en cálculo para X igual a 2, V igual a 3 y Z igual a 4. En esta columna deberemos tomar la expresión, el lenguaje algebraico y sustituir las letras por el valor numérico que nos indican. En este caso, por ejemplo, 2X más V tercios, escribiremos donde pone X un 2 y donde pone V un 3, obteniendo la expresión numérica 2 por 2 más 3 partido 3. Ahora debemos aplicar la jerarquía de las operaciones para efectuar esta operación. 2 por 2 es 4 y 3 dividido entre 3 es 1 porque, como sabéis, la multiplicación y la división tienen preferencia sobre la suma. Al sumar 4 más 1 me queda 5 tal como veis en el ejemplo. Una vez explicado de qué trata el ejercicio, vamos a completarlo. La segunda proposición nos dice la mitad de Z menos el cuadrado de X. Eso lo escribiremos como tenéis en pantalla. Z medios menos X cuadrado. Ahora vamos a sustituir los datos. La Z por 4 y la X por 2, obteniendo la expresión 4 dividido entre 2 menos 2 al cuadrado. Dividimos 4 entre 2, nos queda 2, y 2 al cuadrado queda 4. Restamos 2 menos 4 y el resultado es menos 2. Continuamos con la siguiente proposición. El cubo de la diferencia entre Z y X. Lo escribiremos como Z menos X elevado al cubo. En este caso, al hacer la sustitución, obtendremos 4 menos 2 al cubo. Hacemos la operación que hay dentro del paréntesis. 4 menos 2 igual a 2. Elevamos al cubo y, lógicamente, 2 al cubo, 8. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta y os reto a que intentéis hacer el siguiente antes de que lo resuelva yo. Si queréis podéis parar el vídeo porque si no yo lo hago un poco rápido. Vamos allá. El cociente entre la diferencia del doble de V y X y la mitad de Z. Esta expresión la vamos a traducir al lenguaje algebraico tal como está en pantalla. 2V menos X dividido Z medios. Como veis, una expresión un poquito más complicada que las anteriores. Sustituimos los números y nos queda 2 por 3 menos 2 dividido 4 entre 2, que, haciendo las operaciones en el orden adecuado, podéis ver que nos va a quedar un resultado final de 2. El apartado B dice lo siguiente. Resuelve el siguiente problema. En una encuesta sobre el reparto de las tareas del hogar entre hombres y mujeres, de 350 hombres encuestados, 46 declaran saber planchar. ¿Qué porcentaje de hombres reconoce que sabe planchar? Se aplica la definición de porcentaje, que en este caso será porcentaje igual al número de hombres que saben planchar dividido el total de encuestados y todo ello multiplicado por 100. Sustituimos los datos. Nos queda 46 entre 350 por 100. El resultado es 13,14%. Y como siempre, anotamos el resultado. El porcentaje de hombres que reconoce que sabe planchar es del 13,14%. El ejercicio dice lo siguiente. En una plaza circular de un barrio se ha colocado una pista de patinaje encuadrada que tiene 20 metros de lado. Calcula, apartado A, el área de la pista de patinaje. Apartado B, el área de la plaza que queda sin ocupar por la pista de patinaje. Vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante, sobre todo el apartado B, ya que el apartado A es menos interesante porque es muy fácil, ya que el área de la pista de patinaje es el área de un cuadrado, que es lado al cuadrado igual a 20 al cuadrado igual a 400 metros cuadrados. Mucho cuidado, hay que poner la unidad. Recuadramos la solución. El área de la pista de patinaje es 400 metros cuadrados. Vamos ahora con la segunda parte que es la que me parece más complicada y más interesante de explicar. Mirad, para calcular el área de la plaza que queda sin ocupar por la pista de patinaje, necesitamos calcular el área del círculo. Como deberíais saber, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Es decir, necesito conocer el radio de ese círculo. Y como veis, no lo conozco. Lo único que conozco son los lados del cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular el radio? Vais a verlo. Para poder calcular ese área del círculo necesito, como pone ahí, averiguar su radio. Para calcular el radio necesito utilizar el teorema de Pitágoras, ya que el radio, atentos a esto, es la mitad de la diagonal del cuadrado. Vamos a hacer un esquema de la situación para que lo veáis mejor. Ahí dibujamos un cuadrado y ponemos ese triángulo rectángulo. Fijaos, en ese triángulo rectángulo tenemos dos catetos, de longitud 10 metros, justo la mitad del lado del cuadrado. Y el radio del círculo coincide con la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que podéis ver que le he llamado X. Aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Yo lo represento como tenéis en pantalla. X al cuadrado, que es la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los dos catetos al cuadrado, a los cuales he llamado A y B. Sustituyo, obteniendo X al cuadrado igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado, es decir, X al cuadrado igual a 200. Si queremos obtener el valor de X, obtendremos la raíz cuadrada. X es igual a raíz cuadrada de 200 metros. Podría calcular con la calculadora el valor aproximado de la raíz cuadrada de 200, pero en este caso no lo voy a hacer. ¿Por qué motivo? Porque para calcular el área del círculo voy a tener que elevar esa X, ese radio, al cuadrado. Con lo cual, al elevar raíz cuadrada de 200 al cuadrado, me va a quedar 200. Vais a verlo. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado igual a pi por raíz cuadrada de 200 al cuadrado. Al elevar una raíz cuadrada al cuadrado, como son operaciones inversas, nos queda el número que hay dentro de la raíz, siendo el área del círculo aproximadamente, claro, 3,14, ya que el número pi sí tengo que cortarlo, ya que como sabéis tiene infinitos decimales, por 200. Finalmente, concluimos que el área del círculo, es decir, el área de la plaza circular es 628 metros cuadrados. Ya puedo calcular la cantidad de superficie de esa plaza circular que no está ocupada por la pista de patinaje. Ahí lo escribimos. El área sin ocupar es el área del círculo menos cuadrado. 628 menos 400, 228 metros cuadrados. De manera que ya tenemos la solución y lógicamente la escribimos recuadrada, como a mí me gusta. El área de la plaza que queda sin ocupar por la pista de patinaje es 228 metros cuadrados. El ejercicio dice lo siguiente. En un centro deportivo han sacado una promoción para hacerse socio con una cuota anual de 90 euros. Cada vez que una persona socia accede a las instalaciones debe pagar la cantidad de 1,5 euros. En el caso de las personas que no son socias, la cantidad por acceder es de 3 euros. Contesta las siguientes preguntas. Apartado A. Si una persona va al centro deportivo 50 veces al año, ¿qué le interesa más? ¿Hacerse socia y pagar los 1,5 euros cada vez que acude o no hacerse socia y pagar los 3 euros cada vez? Apartado B. ¿Cuántos días tiene que ir la persona para que le sea más rentable hacerse socia? Vamos a resolver el primero de los apartados que es bastante interesante. Aunque a mí el que me parece realmente interesante es el apartado B. Ya lo vais a ver. Bueno, el apartado A tiene su interés, como he dicho. El coste anual para una persona que es socia será coste total anual igual a la cuota anual más el coste de acceso por el número de accesos. Aquí estoy poniendo las bases ya del apartado B, ya que estoy expresando el coste como dos partes que se suman, la parte fija y la parte variable. Este ejercicio en ese sentido es muy típico dentro de este tipo de problema de funciones lineales. Como podéis ver, en el caso concreto que nos proponen en el apartado A, el coste en el caso de una persona que es socia de este centro deportivo es 90 euros de cuota anual más 1,5 por las 50 veces que va al año. En total, como podéis ver, 90 más 75 igual a 165 euros. En cuanto al coste anual, para una persona que no es socia en el centro deportivo, tendremos solo parte variable, es decir, el coste será igual al coste del acceso por el número de accesos. Sustituimos 3 euros por cada vez que accede al centro deportivo por 50. En total, 150 euros. Y ahora contestamos la pregunta. A esta persona no le compensa hacerse socia, ya que paga menos así 150 euros frente a 165 euros. Continuamos ahora con el apartado B. Cuántos días tiene que ir la persona para que le sea más rentable hacerse socia. Vamos allá. En este caso, expreso cada situación mediante la función correspondiente. El coste anual para una persona que es socia podemos decir que es Y igual a 90 más 1,5X. Lo escribiré luego, pero lo digo ahora. Y es el coste total y X es el número de accesos. El coste anual para una persona que no es socia será Y igual a 3 por X. Por cada acceso paga 3 euros. Y como he dicho antes, siendo X el número de accesos a las instalaciones, Y el coste anual. Muy importante indicarle al profesor lo que representa cada una de las variables. Igualo las ecuaciones para ver el número de accesos necesarios para que el coste sea el mismo en ambas situaciones. Me queda una ecuación de primer grado, 90 más 1,5X igual a 3X. Resolveré la ecuación tal como tenéis en pantalla. Pasamos todas las X a un lado y los números al otro lado. En este caso, he dejado las X a la derecha. Hay gente que a veces se mía con esto. Las X las podemos dejar a la izquierda o a la derecha. En este caso la he dejado a la derecha a propósito para que veáis que se puede hacer así. El 1,5 divide al 90 y podemos obtener el resultado, que es 60. Esto significa que si una persona va 60 veces al centro deportivo, pagaría lo mismo, tanto si es socia del centro deportivo como si no lo es. Por lo tanto, podemos afirmar que debería acceder más de 60 veces al año. Es decir, de 61 veces en adelante. El ejercicio dice lo siguiente. Marca la opción que creas más correcta sobre los materiales, mezclas y sustancias. Como veis, acabamos de abandonar la parte de matemáticas y entramos de lleno en la biología y ciencias de la tierra y el medio ambiente. Apartado A. De los siguientes materiales señala cuál es sintético. Ahí nos ponen cuatro opciones y vamos a decir la que es sintética, que es el neopreno. Los otros tres materiales son naturales. El apartado B nos dice, señala la opción que no es cierta acerca del hormigón. Bueno, el hormigón no es un material natural, por lo tanto diremos que la que no es cierta es que es un material natural. En el apartado C nos dicen, ¿el agua es? Bueno, pues el agua es un compuesto. H2O no es un elemento, está formado por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Y desde luego no es una mezcla ni una disolución. El apartado D dice lo siguiente. Para separar dos líquidos que no se mezclen bien, en el que uno flote sobre el otro, se puede usar la técnica de, pues en este caso la técnica de decantación. Por último, el apartado E. La fuerza de atracción entre las moléculas de los sólidos es mayor que en los líquidos. Las otras tres respuestas son las tres falsas. Por eso ponemos la que es verdadera, claro. La fuerza de atracción entre las moléculas es mayor en los sólidos que en los líquidos. El ejercicio dice lo siguiente. Realiza las siguientes cuestiones sobre los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Apartado A. Relaciona cada estructura con el aparato al que pertenece. Ahí tenemos los cinco aparatos y aquí tenemos una tabla que nos proporcionan y tenemos que completar la columna donde dice aparato. El estómago pertenece al aparato digestivo. Los alveolos pulmonares al respiratorio. El ventrículo derecho está en el corazón y pertenece al aparato circulatorio. El diafragma pertenece al aparato respiratorio. La vena cava al aparato circulatorio. El riñón al aparato excretor. La vejiga también pertenece al aparato excretor. El testículo pertenece al aparato reproductor. El píloro al aparato digestivo. Y el útero al aparato reproductor. El apartado B dice lo siguiente. Uno de los factores que repercute negativamente en la salud es el consumo de tabaco. Cita. Ahí nos dice que citemos dos órganos del sistema cardiovascular en los que influye el consumo de tabaco. Una enfermedad asociada al tabaquismo y principales beneficios que notará un ex fumador cuando abandone el consumo de tabaco. Bueno, ahí tenéis las respuestas de los tres apartados. Órganos a los que afecta el consumo del tabaco. Pues los pulmones, las vías aéreas, las mucosas, del atraque y bronquios, los vasos sanguíneos, arterias principalmente. Bueno, como veis ahí hay muchos puestos. Con coger dos es suficiente. Enfermedades, como veis, ahí hay varias. Cáncer de pulmón, EPOC, lesiones cerebrovasculares y cardíacas, hipertensión arterial. Simplemente hay que poner una, la que se os ocurra a vosotros, pero yo ahí pongo variedad para que podáis elegir y podáis estudiar. Y los principales beneficios es que recuperará el olfato y el gusto y mejorará la función pulmonar. El ex fumador notará que tose menos y que se reducirá la fatiga o la congestión. Como veis, una serie de beneficios muy interesantes. El ejercicio dice lo siguiente. Una tostadora tiene los siguientes datos en su placa de características eléctricas. Tensión 230 voltios, potencia 850 vatios. Como veis, estamos ya en la parte de tecnología. Contesta las siguientes preguntas. Apartado A, la intensidad de corriente que circula por su circuito cuando está conectada. Apartado B, la resistencia que ofrece al paso de la corriente. Y apartado C, realiza un esquema eléctrico del circuito de la tostadora, colocando los símbolos del generador, un interruptor, los conductores y la resistencia. Vamos a resolver este interesante ejercicio que además ha salido en más de una ocasión en las preguntas de tecnología en los ciclos medios y en graduado en eso. Calculo el valor de la intensidad de corriente. Para ello aplico la fórmula que tenéis en pantalla. Potencia igual a intensidad por voltaje. Despejo la intensidad de corriente que me queda igual a la potencia partido el voltaje o la tensión. Dividimos 850 entre 230 obteniendo la intensidad de corriente 3,69 amperios. La intensidad de corriente que circula por la tostadora es 3,69 amperios. Para calcular la resistencia aplicaremos la ley de Ohm. La tensión es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. En este caso debemos despejar la resistencia que será igual al voltaje partido la intensidad de corriente. 230 entre 3,69 será igual a 62,33 ohmios. Colocamos en recuadro la resistencia que ofrece el paso de la corriente 62,33 ohmios. Continuamos con el apartado C realizando el esquema que nos pide. Ahí lo tenéis. Con su interruptor, la resistencia de la tostadora, el conductor y por supuesto la fuente de corriente alterna. El ejercicio dice lo siguiente. En la figura se muestra un sistema de poleas formado por dos ruedas. Una rueda motor de diámetro de sub 1, 70 mm y una rueda conducida de diámetro de sub 2, 210 mm. Fijaos que en la rueda motor pone una M porque ahí está el motor que la hace girar. Sabiendo que la rueda conducida gira a una velocidad M sub 2 de 100 revoluciones por minuto, el sentido de las agujas del reloj contesta las siguientes preguntas. Apartado A. Calcula la relación de transmisión del sistema. Apartado B. Calcula la velocidad a la que gira la rueda motor así como su sentido de giro. Apartado C. Razona si el sistema es reductor o multiplicador. Bueno, vamos a resolver este ejercicio que es muy interesante. La relación de transmisión es igual al diámetro de sub 1 de la rueda motor dividido el diámetro de la rueda de sub 2 que es la rueda conducida. En este caso sería 70 entre 210 igual a un tercio. Esa es la relación de transmisión, un tercio. En cuanto a la velocidad de giro de la rueda la vamos a calcular con la relación de transmisión obtenida en el apartado anterior que será igual a N sub 2 entre N sub 1. Despejamos N sub 1 y vamos a obtener la velocidad a la que gira la rueda motor que son 300 revoluciones por minuto. Mucho cuidado con la operación 100 dividido un tercio. No dejéis de hacerla en vuestra libreta escribiendo 100, dos puntitos y 1 dividido 3. Multiplicáis en cruz y obtenéis el 300 revoluciones por minuto. No dejéis de hacer esto, no sea que el día del examen hagáis lo difícil que es plantear las fórmulas y falléis en lo fácil que es simplemente operar con números. Tened cuidado. Colocamos la solución. La rueda gira en sentido horario porque me piden el sentido de giro y las ruedas giran ambas en el mismo sentido, claro, a una velocidad de 300 revoluciones por minuto. En cuanto a si el sistema es reductor o multiplicador diremos que el sistema es reductor ya que la velocidad de la rueda conducida es inferior a la velocidad de la rueda motor. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y también os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y por supuesto, os animo a que compartáis estos vídeos con las personas que están preparando este examen. Creo que les puede ser de mucha utilidad. Y ya me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.